Chucky, no me asares que yo estoy preocupada porque hay muchos ladrones Ya decidí que es mejor que no salga, pasemos todos los males, evitemos los males Yo cuando sospechaba por acá, saqué un celular nuevo en caja Chucky, mira, ladrones de lado a lado, a ese lado Yo salgo con mi Chucky de la disco a tracar Yo cuando sospechaba por acá, saqué un celular nuevo en caja Chucky, mira, ladrones de lado a lado, a ese lado Yo salgo con mi Chucky de la disco a tracar, a tracar Voy con la falda, aro y cadena, bien rasurada y esa melena Voy con la jefa, me dan la jeta, con ella paila, ella me pega Él no trabaja, no hay quien cena, y en la cama pasa esta pena Pues no es tan larga, pero está buena, me tomo una pasta y fin del problema Mami, es mejor que nos vamos de aquí, porque sí, one, two, three Mami, es mejor que nos vamos de aquí, que vi otra moto y paso por ahí Mami, es mejor que nos vamos de aquí, porque sí, one, two, three Mami, es mejor que nos vamos de aquí, que vi otra moto Yo cuando sospechaba por acá, saqué un celular nuevo en caja Chucky, mira, ladrones de lado a lado, a ese lado Yo salgo con mi Chucky de la disco a tracar Yo cuando sospechaba por acá, saqué un celular nuevo en caja Chucky, mira, ladrones de lado a lado, a ese lado Yo salgo con mi Chucky de la disco a tracar Solo tengo ochenta, se llevo hasta la tarjeta Usted por distraído no lo veo por la derecha Solo tengo ochenta, se llevo hasta la tarjeta Usted por distraído no lo veo por la derecha Aquí roban de los lunes hasta los domingos Ya, 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 chucky, chucky, Manuel Cabela Y ya, 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 y se me robaron hasta el botón y hay que